Quiero que abra su Biblia por favor, hoy vamos a escuchar la Palabra del Señor, Amén. Y lo vamos a hacer mis hermanos, en un solo versículo, vamos a comenzar, verdad, en el libro de Malaquías capítulo 4, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, el verso 6, vamos a estar leyendo la Palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy sobre el tema, el comienzo de tres generaciones, ¿cuál es el tema? El comienzo de tres generaciones. Mis hermanos, es una bendición ser parte de una generación. En la mente de Dios siempre está la unificación de su pueblo. La mente de Dios, por eso dice la Biblia, que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Esos son los pensamientos de Dios, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, los hijos de Dios debemos estar conectados a lo mismo. Ahora, al Señor le ha placido que nosotros seamos parte de esa generación. Vamos a ver qué dice la Palabra del Señor, ¿cuánto lo encontraron? Malaquías 4, 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era la tierra con maldición. Escucha bien lo que dice, lo que dice aquí la Palabra del Señor. Vamos a dividir en tres partes este versículo. La primera parte, es la parte que le corresponde a los padres. La segunda parte, es la parte que le corresponde a los hijos. Y la primera parte, es la parte que le corresponde a Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Ok, la primera parte, es la parte de los padres. Que cada padre tiene que aprender a transmitir a sus hijos el legado de la bendición. La segunda parte, es que los hijos le correspondan a los padres. Es decirle a los padres, padre, estoy agradecido porque ese es el corazón de un hijo. Que un hijo, después de que el papá lo ha bendecido, lo ha creado, le ha dado educación, le ha dado principios y valores. Entonces, ahora, el hijo tiene que bendecir al papá y a la mamá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque los padres, de una u otra manera, van envejeciendo. Mientras que los hijos van rejuveneciéndose. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso dice la Biblia, que el Señor va a derramar de su espíritu, eso lo dice en el libro de Joel, va a derramar de su espíritu, sobre toda la carne. ¿Cuántos hijos verán visiones? ¿Cuántos ancianos soñarán sueños? ¿Por qué razón? Porque el padre forma al hijo, pero cuando el hijo ya está bendecido, tiene que bendecir a los padres. Ahora dice aquí el versículo. No sea que yo venga y lleve, o lleve a la tierra con maldición. Se da cuenta, ¿por qué cada padre de familia tiene que bendecir a sus hijos? ¿Por qué cada hijo tiene que bendecir a sus padres? ¿Por qué la maldición puede ser heredativa? ¿Es posible que se jale algún hábito o algún vicio que el hijo que el papá tenía o el abuelo tenía? Entonces al hijo ya cuando está grande le dan deseo de hacer lo mismo que hacía el papá. Eso es una maldición. Entonces diga conmigo, hay que aprender a cortar con las maldiciones. ¿Cómo lo vamos a cortar? ¿Cómo lo vamos a cortar? ¿Cómo lo vamos a cortar las maldiciones? Solamente haciendo una línea de visoria entre el pasado, el presente y el futuro. Estamos aquí. Las tres generaciones. Las tres generaciones. Hay una generación, la generación de Moisés. ¿Se acuerdan de que cuando nació Moisés, el faraón quiso o mandó a Dios la orden de matar a todos los niños? Porque Moisés había nacido y Moisés fue escondido por Dios. Fue escondido por la mamá, por el papá, preservado. En más, el nombre de Moisés significa tirado o criado en las aguas. O sacado por las aguas. Pero hay una segunda generación. Y es la generación de Jesús. ¿Se acuerdan de que cuando Jesús nació, Herodes dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años? Porque él quería que en ese grupo muriera Jesús. El Mesías, el Salvador. Sé que en otras palabras, cuando nació Moisés, no quería el faraón que naciera un Salvador del pueblo de Israel. Pero cuando Jesús nació, tampoco querían que naciera el Salvador, el Mesías. Pero escuche esto. Hay una tercera generación. Y es la generación de la ahora. Es la generación de hoy. ¿Por qué cree usted que en la mayoría de los países es legal el aborto? Por eso la vida dice que dentro de los siete pecados, no capitales, de los siete pecados que aborrecen Jehová, hay un pecado que se llama las manos derramadoras de sangre inocente. Hoy en los Estados Unidos, y en varios países del mundo, está legalizado el aborto. Esa es la tercera generación que el enemigo trata de matar, trata de quitar. ¿Por qué razón? Porque mis hermanos, nuestros hijos, han nacido para heredar bendición. Por eso es que todo padre de familia, tiene que mandar pasar bendiciendo a sus hijos. Hago un pequeño resumen. La generación de Moisés, la generación de Jesús, y nuestra generación, la generación de nosotros hoy, está siendo amenazada. Está siendo amenazada. Y vea lo que dice aquí en el libro de Génesis, capítulo cuatro, el verso cuatro. ¿Cuánto estamos aquí? El verso cuatro dice, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, y de los más gordos de ellas. Y miró que va con agrado a Abel, y a su ofrenda. ¿Qué fue lo que miró Dios? Abel y a su ofrenda. Escucha esto. Antes de la ofrenda, Dios mira tu corazón. No veo con agrado, dice la Biblia. Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y a la ofrenda suya. Y se enseñó a Abel y a su ofrenda. Y se enseñó a Abel y a su ofrenda. Y se enseñó a Abel y a su ofrenda. Y se enseñó a Abel y a su ofrenda. Y se enseñó a Abel. Dice, y Caín, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicida. El primer asesinato. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Abel agradó el corazón de Dios, trayendo la mejor ofrenda. No a aquella ofrenda mezquina, no a aquella ofrenda de lástima, no a aquella ofrenda de algo que le sobraba. Sabía usted que antes, mis hermanos, antes, cuando se le traía una ofrenda a Jehová, se tenía que guardar y preservar por un año. Abel trabajó engordando el animal que se le iba a traer a Dios durante un año, cuidándolo. Por eso yo no olvido las costumbres de nuestra tierra, mis hermanos. Que allá, cuando se echa una gallina, si son doce huevos, el primer pollo que nace, se lo ofrecen a Jehová, a Dios. Y hasta lo pintan, no se ha dado cuenta usted, pintan el animalito en la cabeza, dice que este pollito es para Dios, y cuando crece, se lo traen a Dios, se lo traen a la iglesia. ¿Por qué, hermanos, es importante la ofrenda? Porque agrada el corazón de Dios. Pero está ahí, que no entendía lo que es ofrendar, lo que es darle a Dios, es todo ahí, enaltecido, enojado, y de repente le dijo a su hermano, oye, Abel, vamos al campo, y estando ahí, lo mató. Y la vida dice, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, cuando habla de Abel, dice, la ofrenda de Abel, habla con él, de la tierra. Ninguna ofrenda, mis hermanos, que le damos a Dios, está perdida. Con Dios, nunca se pierde. Con Dios, salimos ganando todo el tiempo. Abel, dejó sellado, dejó marcado su nombre, por toda la generación de la tierra. Me he dejado ahí. Él dejó una, un legado, pero de maldición. Nunca renieguen, por las cosas que haces para Dios. Nunca renieguemos. quitémonos ese mal hábito de renegar. Ay, es que muy lejos la iglesia. Ay, es que voy a gastar gasolina. Es que a mí nadie me toma en cuenta. Es que a mí nadie me valora. Es que yo aquí, yo allá. Nunca hay que renegar, porque nosotros estamos marcando a nuestra familia, a nuestros hijos, con nuestras obras, con nuestros hechos. Y estamos agradando el corazón de Dios. Y escuchen, padres de familia. Nunca sabes tú a quién estás formando. No se sabe si está formando al futuro alcalde, al futuro maestro, al futuro pastor, al futuro misionero, al futuro evangelista. No se sabe si está formando a alguien. Agarra a tus nietos, agarra a tus hijos, enseñales la palabra del Señor, de los niños. Dios, no lo lleves a los lugares de perdición. Aunque es bueno que conozcan lo malo también, no hay que creer que no. No hay que decirle, no hay que decirle, si hay que decirle, es pecado es pecado. Hay que entender, del lugar donde nosotros salimos, y el lugar donde Dios nos tiene ahora, ¿cuánto hablaba al Señor? Sí, porque a veces la palabra, usted como padre de familia le enseña solamente lo blanco el día que en la escuela le enseñan lo negro o en la calle o en otro lugar le enseñan cosas malas él se va a ser llamativo a eso pero hay que enseñarle hijo lo malo y lo bueno siempre va a existir Amén el primer es honrar y respetar a Dios, a nuestros padres y a los hijos segundo lugar, oportunidad de salvación Génesis capítulo 6, el verso 5 al verso 8 ¿Cuánto estamos aquí? Dice la palabra del Señor y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra esto fue delicado mis hermanos que Dios el Creador se arrepienta de haber hecho algo que hizo eso es grave el pecado mis hermanos y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves de los cielos pues me arrepiento de haberlos hecho pero no hay gracia ante los ojos de Jehová ¿Cuánto está leyendo la Biblia? Ok ¿Qué fue lo que sucedió? Dios creó el universo total lo puso en las manos de los hombres los hombres en vez de agradar al Creador del universo en vez de adorar al Creador de la vida empezaron a adorar la creación edificando y construyendo monumentos especialmente para Dioses fabricados y a Dios le dolió en su corazón haber creado hombres sobre la tierra ¿Por qué? ¿No es cierto que la gente mis hermanos con la obra o las bendiciones que Dios le da hacen de las riquezas un ídolo? Dios no quiere eso entonces Dios propuso en su corazón exterminarlos matarlos pero hay un pero dice la palabra aquí que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová mis hermanos amados si Noé no hubiera aparecido en la escena hasta hoy quizá ya hubiera otra creación porque Dios siempre vive creando Dios es el ser más inteligente que existe Él hubiera podido exterminar la raza humana y crear una nueva a Dios que le cuesta nada Él es Dios es el creador es el inventor de las cosas es el inventor de todo lo que existe entonces Noé halló gracia ante los ojos de Dios es que mire el mundo entero puede estar hundido en tinieblas pero si hay un hombre hay una mujer que agrada el corazón de Dios ese hombre o esa mujer puede hacer que Dios aún el mismo Dios se arrepienta del mal que va a hacer Noé halló gracia ante los ojos de Dios y luego Dios habló con Noé y le dijo Noé mira te voy a decir algo usted cree que para que alguien hable con Dios tiene que ser amigo usted cree que para que alguien hable Dios abre mira un ejemplo Jesús mira Juan mira Pedro mira Santiago mira fulano de tal fíjate que he decidido hacer tal cosa porque estos me están ofendiendo tiene que ser muy amigo uno para declararle decirle algo a alguien de las intenciones del deseo que hay en el corazón y más en esta magnitud destruir el planeta destruir la raza humana destruir los animales destruir los animales entonces nosotros venimos mis hermanos ahora aparecemos hoy en este tiempo en esta escena como iglesia y Dios salvó a la humanidad por medio de la obediencia de Noé por eso mis hermanos si algo todos debemos de practicar en la obediencia la humildad la obediencia son virtudes inquebrantables que no cualquiera los tiene no importa no estoy hablando si tienes dinero si tienes casa si tienes familia si tienes bienes materiales no 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 hay que ser obediente a Dios haya o no haya tengamos o no tengamos hay que dejar con una cosita poca se apartan de Dios que solución vas encontrar tus problemas apartándote de Dios ninguno entonces hay oportunidad para de salvación número 3 bendición y abundancia Génesis capítulo 12 el verso 1 dice al verso 3 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentera y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré wow y haré de ti una nación grande y te bendeciré y agradeceré tu nombre y serás que dice bendición bendeciré bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra el deseo de Dios es bendecirte a ti para que tu puedas bendecir a otros el deseo de Dios el deseo de Dios es bendecir a Abraham pero que le dijo primero se obediente sal de tu tierra de tu parentera a una tierra que yo te mostraré primero al llamado Abraham o Abraham tuvo que responder con obediencia luego empezó a caminar y toda la vida que caminó caminó Abraham caminó en obediencia y caminó en fe le llamó Dios por una tierra desconocida es cierto que a nosotros nos pasa igual Dios Dios nos promete y tenemos que creer esa promesa por fe en obediencia todos los días y sabía usted que originalmente Abraham era un gentil Abraham no venía venía a mi hermano en su genealogía él no venía para bendecir a nadie además sus padres de los calderos eran idólatras fabricaban ídolos para venderlos eran comerciantes pero de ídolos fabricaban ídolos de piedra de madera de yeso de cualquier ídolo y los comerciantes llegaban ahí a comprarlos porque era un tiempo en que la idolatría estaba arraigada en urna los calderos entonces de ahí Dios llama por eso no importa las prácticas que ahora la gente tenga la palabra le va a llegar y le va a cambiar un día alguien por ahí anda verdad que ha sido otra totalmente verdad pero anda predicando como que si es evangélico lee la Biblia como que si es evangélico cantan los coros que cantamos nosotros como que somos evangélicos y alguien me preguntó pastor que hacemos yo le dije déjalo un día un día el Espíritu Santo le va a pegar una sacudida que lo va a convertir totalmente al evangelio puro y sagrado Abraham era eso su padre su familia y de ahí que hizo Dios lo saco sal de tu tierra sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y seré y seré y te engrandeceré tu nombre bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré no es cierto que hoy se cumpla todavía esa palabra las tres mis hermanos escuchen esto por favor las tres religiones más grandes de la tierra que es el judaísmo el islamismo y el cristianismo creen o creemos que Abraham es nuestro padre en la fe nadie excepto Hugo Chávez verdad el presidente Hugo Chávez se arriesgó a maldecir a Israel y dijo y dijo que maldecía al pueblo de Israel y que hizo caerle cáncer hermanos le cayó cáncer y en pocos días murió no era por tanto tiempo murió porque aquel que se atreve a maldecir a los judíos la lleva perdida mis hermanos los judíos ay 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 no importa si es una persona atea no importa si es una persona atea no importa si es una persona atea no importa si es un religioso no importa la religión que profese no importa la religión que profese si maldice el pueblo de Israel es maldecido pero si bendice ¿cuánto bendice el pueblo de Israel? ¿cuánto bendice el pueblo de Israel? el más muchos de nosotros latinoamericanos llevamos sangre judía sin que usted lo sepa ¿cuánto está aquí? la mayoría todos los apellidos Mendel, 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 Hernández todos los apellidos que terminan con Z llevan sangre judía y todos los apellidos que llevan la A en medio son judíos los que empiezan con M son judíos tenemos la sangre alguien me va a decir por ahí ay pastor usted está exagerando vea la historia vea la historia porque en Latinoamérica está llena de apellidos diversos de donde salieron los Garcías de donde salieron los Corletos de donde salieron los Pinedas donde surgieron todos los apellidos inventados por los judíos en España todo de una otra manera nos identificamos por eso cuando nos hablaron de nuestro Señor Jesucristo y yo empecé a leer la Biblia mis hermanos yo me llegué a enamorar tanto de la Palabra que vivía leyendo la Palabra de día y de noche yo me dejaba a las 3 de la mañana leyendo la Biblia leyendo la Palabra de Dios para que nadie me engañara en el futuro escucharon eso la bendición la bendición a los que bendecimos al pueblo de Israel somos también bendecidos nosotros también porque cree usted que los judíos hasta hoy en día son el pueblo tal vez más pequeño en número pero es una potencia mundial mis hermanos ningún judío es pobre ¿sabe por qué? porque Dios le dio principios le dio le estableció fundamento son dos cosas que los judíos llevan en la sangre número uno los mandamientos de Dios los primeros cinco libros de la ley esos libros los tiene que aprender un judío desde niño y número dos aprenden a estudiar el dinero de niño de cinco años un judío está diezmando hijo te doy cinco dólares hay cincuenta centavos que son de Dios el niño yo no lo entiendo pero lo hago llegan a diez, doce años, quince años y el niño judío diezma y le creen a Dios por la bendición nadie se roba el diablo gane poco o gane mucho son grandes empresarios dueños de gasolineras dueños de empresas dueños de fábrica vaya a ver Centroamérica Suramérica como está lleno de judíos grandes hombres que Dios ha levantado ¿por qué? porque hay una bendición ¿cuántos creen? ¿cuántos tienen fe aquí? si usted tiene fe es hijo de Abraham por la fe todo aquel que tiene fe es hijo de Abraham por la fe hay que honrar a Dios hay que honrar a nuestros padres y hay que honrar a nuestros hijos nunca podemos nunca podemos nosotros mis hermanos dañar esta generación y le voy a decir algo la honra el respeto la salvación y la bendición traen abundancia para la vida si vives creyendo en Dios todo aquel que dice yo quiero ser bendecido quiero ser prosperado quiero la promesa mis hermanos tiene que vivir honrando a Dios desde mañana hasta la tarde todo el día las 24 horas del día vivir honrando a Dios y ser agradecido con aquellos aquellos que son nuestros parientes hay tres generaciones que Dios quiere guardar todavía quiere que nosotros oremos que nosotros le creamos a Dios a través de la palabra Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia cuanto le creen a Dios cuando Dios te ha hecho una promesa cuando Dios te hizo una promesa y tú dijiste amén le creo sabe usted que cuando yo entré al evangelio yo entré creyendo a Dios de una vez lo primero que hice fue hacer un pacto un compromiso con Dios de renunciar al trabajo que tenía porque era un trabajo no que no se puede hacer tal vez yo no tenía la madurez para estar en ese trabajo estar en ese trabajo y mantenerme en Dios yo le dije a Dios yo me voy a dedicar a ti me voy a dedicar a tu obra han pasado los años y aquí estoy vivo creyendo a Dios no no él predicó 120 años él nunca renegó José pasó por diversas pruebas él nunca renegó él siguió sirviendo mis hermanos amados el servicio es el que a nosotros nos puede llevar a la grandeza amén aleluya cuando tú realmente de tu corazón dispones de servir a Dios cuando respones obedecer a Dios Dios nunca te va a fallar él siempre va a estar ahí bendiciéndote y por último cierro ahora siempre por tus hijos aunque se porten mal todos los genios se han salido de lo normal se han salido de lo común y han inventado grandes cosas de tal manera que muchos con los años los admiramos deja que salga el potencial de tus hijos el potencial de tus jóvenes deja que salga ese potencial que salga mi lo que salga de tus Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.